Atención porque hablando de jardín de plantas, el querido Pitu ya está haciendo su recorrido del que hablamos recorriendo los jardines de nuestros televidentes, así que Pitu contigo, ¿qué tal por ahí? ¿Cómo andamos mis queridos compañeros, compañeras? Bueno, por supuesto ya estamos en el mes de la primavera, el 21 de septiembre es el día de la primavera, el 21 de septiembre es nuestro aniversario número 21 y cómo nos vamos a mostrar los jardines de las doñas que nos siguen todos los días, por supuesto, en Vive la Vida, estamos en el barrio General Díaz y estamos con nuestra querida, atendé esto, ella tiene muchas flores y su nombre es Margarita, qué coincidencia, ¿cómo andamos Margarita? Buenos días, qué linda que estás Margarita, antes que nada mostramos un poquito tu look acá, ¿qué tienes ahí puesto en el cabello? Una azalea, una flor de azalea. Bueno, vení para aquí Margarita, quiero que nos cuentes un poquito cómo tuviste la iniciativa de hacer este hermoso jardín que ya lo vamos a estar mostrando. Y es un pequeño lugar, ¿verdad? Un pequeño espacio y le llené con plantas porque alegra la vista, oxigena. Ustedes pasan mucho tiempo acá también. Claro, por supuesto, almorzamos acá, cenamos acá, merendamos, toda vez que el tiempo se preste, si no llueve. Y por supuesto disfrutan de todas las flores que vos estuviste acá arreglando porque está muy hermoso. Bueno, ¿con qué flor vamos a comenzar, Margarita? ¿Con la margarita? ¿Con qué arrancamos, Margarita? Con el lazo de amor que justamente estaban hablando, ¿bien? Ahí vean que tengo también eso. Ese es el lazo de amor, ¿eh? Estaban hablando recién. Quiero que bien. Y el lazo de amor, ¿cierto? Dice que hay que tener justo en el mes de la primavera para que consigas ese amor primaveral. Todo el tiempo vive esa flor. Pero en la primavera se potencia más ese lazo de amor. Totalmente. ¿Vos le conquistaste a tu marido con el lazo de amor? Totalmente también. Cierto, cierto, cierto. Muy bien. Bueno, después del lazo de amor, ¿qué tenemos, Margarita? Quiero que me cuentes un poquito. Y todas son flores de estación en este momento que hay, ¿verdad? ¿Esta por el que lo puedo agarrar? Claro que sí. Que no se me caigan, por favor, te pido. Mira un poco lo que es esta flor, qué linda. Sí, sí. Los nombres así precisamente no sé yo porque no soy experta. Yo quiero preguntarle algo. Pero siempre tengo todas las flores que me gustan. ¿Qué son orquídeas? Las famosas flores de estación que, bueno, que en esta, que en la primavera florecen y después caen las flores, pero después vuelven nuevamente. Sí, sí. A florecer. No, de estación en el momento nomás florece y después ya se seca otra vez. Pitu. Pitu, también un poco, también un poco, decime Sani, te escucho. Me gusta. Pitu, discúlpame, Gaby te saluda. Quería que le consultes a la señora, no, tranqui, tranqui. Quería que le consultes a la señora hace cuántos años que ella tiene este jardín, cuánto tiempo le tomó hacer un jardín tan precioso como este. Bueno, Gaby te quiere preguntar, ¿hace cuántos años que vos tenés este jardín? Porque la verdad que ahí en piso a todos los conductores y conductoras les está encantando tu jardín. Y te preguntan, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer? ¿Hace cuántos años tenés este jardín? Que estamos en esta casa hace 15 años más o menos. Y a partir de ahí yo fui trayendo una, dos, tres, cada día voy trayendo una, uno, porque también... A poquito le vas a condicionar. A poco fui trayendo, antes había dos, tres, después fui trayéndome y mirá lo que tengo ahora. Antes no había la uva, yo planté la uva, traje los helechos, las orquídeas. Vamos a ver un poco una de las orquídeas, ¿quieren compañeros ver una de las orquídeas? Sí, a ver, mira esa brosa. Mira un poco esta orquídea, lo que es, que es linda, que venía acá Margarita, venía acá Margarita, venía acá. Mira lo que es esa orquídea hermosísima. Hermosa. Claro que sí. Necesita mucha agua la orquídea. Sí, todo, todo el tiempo hay que regarle, porque hay mucho sol en el verano al menos, entonces yo le riego de mañana y de tarde. De mañana y de tarde. Sí, sí. Bueno, y después de la orquídea, esta como, esta también. Es una orquídea. Es una orquídea diferente. Esta está por florecer, mirá los capullos. Los capullos, sí, sí, los capullos, sí, sí. Están las... A ver, ¿cuál es la suculenta? Acá está con, mirá, con su florcita. Ah, mirá un poco. Pero es así, pequeñita, es su flor, esa. Es pequeñita la flor de la suculenta. Pequeñita. Bueno, después de esta, mirá un poco esta, por atender un poco esta. ¿Cómo se llama? Estrella federal. El rojo y el amarillo. Qué linda que está esta estrella federal. Cómo quiero llevar a mi casa. Ahí en diciembre. Navidad. Pito. En diciembre, mirá, ahí acá ya le floreció a ella. Después está esa que nosotros tenemos, como espada de... Espada de San Miguel y de San Jorge, los dos. Pito. Nosotros tenemos en el programa. Compañeros, compañeras, ¿quieren preguntar algo mientras seguimos mostrando más flores? Estoy gritando como loco, pero vos me escuchás, parece. Yo quería saber, escuché que algo preguntaron de una planta que no sabía ni mi hermana, especialista, hija de mamá, así que dueña del... Dice que pensamiento se llama, la planta. Ah, esa florcita que mostró la planta. Sí, la chiquitita. Para ayudar un poco, sí. Te quieren preguntar... No, 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 afirmo. Sobre la flor pensamiento. ¿Dónde está, Vero, Ravés, el pensamiento? ¿Y los pensamientos cuál es? ¿Cuál es? Esa que mostró primero, Pito. La chiquitita. No domino, pero... A la que mostró primero es pensamiento, entonces. ¿De qué color era? La amarilla creo que era. Vamos a mostrar de nuevo. Era combinada. La que estaba en la maceta. La amarilla combinada. Mira un poco, acá Rubén ya nos dio un poco de... Esa es, pensamiento. Esa es. Esta se llama pensamiento. Ah, la encanta. La quinta es, Rubén. Linda, es. Esa es. Dato. Qué genial. Dice, acá Rubén ya te dijo, estas flores pensamientos. Gracias, Rubén, por el dato. No, de nada. Yo así, los nombres precisamente no sé, verán, así como dije, verán. Pero voy a ir aprendiendo, no soy experta en jardín. Este ya le tienes que poner Rubén Rodríguez, ya tienes que llamarte su flor, porque él ya te dijo que es el pensamiento. Sí, sí. Y yo, a la mañana, todos los días le saludaba a mis plantas, le hablo, hay que darle cariño. Sí, por ejemplo, buenos días, su señoría, cómo le va, así todo. Es muy bien. Te amo la parrilla ahí. Pitu, te quería comentar algo que me encanta, como en un espacio pequeño, ella logró tener tanta cantidad de plantas y optimizó, por ejemplo, poniendo esos estantes en la pared, que se usan mucho para el jardín vertical, que le llaman, ¿verdad? De poder poner planteritas, después está la uva y de la uva cuelgan otra vez otras plantas. Ella optimizó al máximo el espacio y creó ahí tipo un invernadero más o menos hermoso está. Así mismo, Sandy dice que sos re genia porque, bueno, a través del parral este que tenemos, vos optimizaste el espacio y fuiste poniendo todas las flores y la verdad que te quedó bastante. Sí, porque no tengo arena en el patio, verás, sí, solamente en los canteritos, entonces yo lo aproveché con las planteras. ¡Qué maravilla! Bueno, mira un poco, estas son más flores de estación. Si hay alguien que conoce, por ejemplo, estas flores, por ejemplo, ella dice son flores de estación, pero de repente a lo mejor uno compra, las ve muy lindas, pero a lo mejor no sabe el nombre. Si alguien sabe cómo se llaman estas flores, están muy lindas estas. Sí, están muy lindas. Y los colores que son llamativos. Totalmente, ¿eh? Sí. Y ojo, atiendan esto porque allá arriba, atendé esto. Sandy, vos que hablás de optimizar el espacio. Sí. Mira un poco, de acá, de acá, de esta parte de acá, se va, se va por la escalera y allá está la cerola. Mira un poco cómo creció la cerola. Eso es riquísimo. Yo te voy a dar a tomar el jugo de la cerola que lo hice, ¿eh? Es muy bueno. Mira cómo buscó la luz. Hizo. Sí, buscó la luz, la cerola, y bueno, de allá, ella se sube en la escalera y saca la cerola, por ejemplo. Pasarnos la dirección. Yo me quiero ir a sentarme y comer un asado. Puro vitamina, no. Rubén quiere venir un día a sentarse acá, a charlar. ¿Qué le vas a invitar a Rubén, por ejemplo? Chipaguazú. Ah, qué bueno. Chipaguazú también. Lo que quieran. Bellú, todo jugó a cerola Rubén hizo. Sí, sí, sí. Hoy hice justamente eso, para... Terererupá, el chico pasivo. Vení, vení, vamos a mostrar Terererupá. Mirá un poco, así nos recibieron, chicos, ¿eh? ¡Epa! Mirá, loco, mirá un poco. Mirá lo que es, para querer un poquito más, ¿eh? Mirá, mirá acá al Bellú. Menos mal que te tenés la camisa afuera, Pitu. Mirá lo que es todo lo que prepararon. Sí, yo estoy acorde con mi camisa también, todo. Mirá, acá está el jugo de cerola, me dijiste. La taza Pato. Hace rato que no veía la taza Pato. Mirá, jugo natural. ¡Qué delicia! Cacerola. Mirá un poco, capo la señora. Mirá un poco lo que es, jugo la cerola. Bien, se ve, y Pitu está luqueado porque tiene flores en su camisa, ¿verdad? Está floreado. Está a tono como el jardín de la señora de Margarita. ¡Qué hermoso! ¡Qué facha, eh! Es luqueado, estoy con toda la onda. Le queremos decir a toda la gente, compañeros, compañeras, que nos escriban en el Instagram, porque estamos en el mes de la primavera, por supuesto, mes de nuestro aniversario de Vive la Vida, el 21 de septiembre, y queremos, doña, ir a conocer tu jardín. Queremos que nos muestres tus flores, tus plantas, tus frutas. De repente hay gente que tiene árboles frutales y queremos conocer. Hoy arrancamos, hoy miércoles, arrancamos con la casa de Margarita, que tiene unas flores muy, pero muy lindas. Mirá todas las flores que tienen. Y bueno, le decimos a las doñas que se animen porque queremos conocer el jardín. Y nosotros sabemos que a nosotros los paraguayos nos gustan mucho las mascotas y nos gustan mucho también las plantas, porque siempre da gusto regarle, poner esa primera semillita, ver cómo crece la planta. Es muy tradicional del paraguayo tener un jardín lindo también con mascotas. Así que queremos decir a la gente que nos escriban que se animen y vamos a ir al jardín a visitar y a mostrar todas las flores, que también uno se siente orgulloso en mostrar las flores que uno tiene. Claro que sí, porque es oxigena el ambiente, es lindo, da vida. Eso es buenísimo para cada persona, para cada hogar. ¿Acompañera, alguna pregunta que quieran hacerle a Margarita? Queremos agradecerle a Margarita por compartir con nosotros este jardín. Y como no hay excusas cuando uno quiere ver algo lindo, planta. Ella tiene poca tierra, pero logró en ese poco espacio de tierra crear un jardín maravilloso con planteras, con árboles frutales y todo, increíble. Así que nuestras felicitaciones y esperamos los mensajes de otras personas también que tengan un jardín, así al que cuidan, al que miman, como la querida Margarita. Gracias, Pitu, querido. Muchísimas gracias, compañera. Así que así, como dijo Sani, anímense, escríbanos y nosotros, la producción de Vive la Vida va a estar presente, Doña, en tu jardín y vamos a mostrar todas tus flores, tus flores más mimadas vamos a mostrar nosotros. Gracias, Pitu. Pitu. He ido a la Margarita. Hay muchas plantas que se le llaman Margarita. Me encanta ese jardín tipo quincho que tiene ahí, ¿verdad? Muchas plantas y ordenado. Muy ordenado. Importante. Porque hay algunos que no, es ordenado. Se nota que les cuida.